Por esas cosas de mirar en mi sombra, de estudiarme la traza y con amor empezar a pensar en mis raíces, me entran ganas de ser nomás quien soy. ¡Vanera que hacer como es mi gente, de casa chica y amplio corazón, que no se hace problema y sin razón nos agrega un plato y sirve lo mejor! La del hermoso oficio de brindarse, para quien servir, servir es obligación, que inventó la ganchada y que se ofende si es que amagan pagarle algún favor. Vale la pena ser por con palabras, pero sabio y sencillo en la opinión, tener como maestro el cuero propio y leer el libro de la creación. No se puede olvidar la tierra madre, la cuna, la creencia, la emoción de saber que si existen las fronteras, existe el compromiso de ser yo. No es posible que siendo lo que somos, tengamos que agendar el corazón, empeñar lo más lindo que tenemos y vivir de prestado y con temor. Por eso, por eso déjenme ser lo que quiero, que yo sabré con el favor de Dios, ser lo que debo ser o no ser nada, y ser libre o morir en la ocasión. Déjenme, pues, el gusto provinciano de ofrecer lo que tengo y lo que soy, y mostrarle al país y a los que quieran, cuál es y dónde está mi tradición. ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.